No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de Dulce Venganza. ¿Qué? ¿No te das cuenta de que estoy así por tu culpa? Sinan, ¿estás ciego o no lo quieres ver? Bienvenidos. ¿Qué es lo que hace aquí esa mujer? Hay algo malo con ella. Yo no voy a ser la que va a perderte, Sinan. Lo juro por mi vida. Dulce Venganza, esta tarde. Solo por Canal de Drama. ¡Gracias!